Este capítulo presenta el juicio del monte Seir por su odio contra Israel. Seir designa una cadena montañosa al este del Arabá, que se extiende desde el Mar Muerto al sur. Sin embargo, aquí el término poéticamente representa a Edom. De acuerdo con el versículo 5, había enemistad perpetua entre Edom e Israel. Este odio venía desde el tiempo de Jacob y Esaú. En la época del Éxodo, Edom se negó a dar paso a Israel por dentro de su territorio. Pero después del establecimiento en Canaán, los Edomitas asistieron con envidia al creciente poder de Israel. Sin embargo, a pesar del juicio que vendría sobre Israel, para Israel habría una restauración, mientras que para Edom sólo había perpetuas desolaciones. En esta época, así como Edom se había regocijado con la caída de Israel, otros se alegrarían con la eventual caída de Edom. Versículo 15. Esta lectura trae consigo una advertencia. No sirve cultivar odio contra alguien. Lo mejor es nutrir respeto y amor, incluso por aquellos que nos odian. Por eso, en este día, aproveche para orar por alguien con el cual tú no estás con un buen relacionamiento. Dios va a bendecir a ti y también a esa persona. Disfruta del cuidado de Dios en este día.